Este país tiene muchos efectos, tiene muchas carencias. Falta mucha cosa. Pero no se olviden del mundo en el que viven. Trabajos de orientales que emigraron a Estados Unidos cuando tienen una enfermedad disparan para el Uruguay para poderse tratar porque el que no tiene queda como acostado en camino a pesar de la riqueza y el fenomenal adelantó ese país. No se olviden. El sistema público de salud del Uruguay tendrá defectos, hijos de nuestra humanidad. Pero no hay nada que se le parezca en América Latina, por lo menos. Hay que cuidarlo. Y hay que tener en cuenta que estamos en tiempos electorales y nos desgarramos. Y la disputa electoral no es una guerra. Es una disputa apenas entre compatriotas adversarios que pueden pensar distinto, pero no es una guerra. Y, por lo tanto, los bienes públicos no deben de estar en disputa. Hay que seguirlos multiplicando. Entonces, cuiden esto. Y aconsejen a las generaciones que vienen que cuiden los bienes públicos, la escuela, estas cosas. Porque esto basen esencialmente al porvenir de la gente más débil del país. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.